En 200 años de la república me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Tras anunciar su victoria, la presidenta electa de México dejó firme su apoyo a los países izquierdistas y al respeto de la soberanía de estas naciones, luego de expresar su compromiso para seguir estrechando relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos. Continuaremos con una política exterior basada en nuestros principios constitucionales de no intervención. La dictadura de Nicaragua celebró este acontecimiento y envió felicitaciones, pero también lo hicieron algunas organizaciones opositoras al régimen sandinista, como la Concertación Democrática Nicaragüense, antes llamada Monteverde, la cual en un comunicado le expresó que esperan contar con el apoyo y respaldo del nuevo gobierno para lograr que en Nicaragua se consolide una democracia y el pueblo pueda elegir a sus autoridades democráticamente. También ha comunicado de que espera que el gobierno presidido por la señora Sheinbaum sea también sensible con la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua, con la crisis política que ha causado la dictadura Ortega Murillo, y que también desde la comunidad internacional apoye los esfuerzos de democratización que los nicaragüenses desde distintas partes del mundo y dentro de Nicaragua estamos realizando por el cambio político, social y democrático en nuestro país. Por su parte, Arturo Macfilex, embajador de la OEA, dice que lamenta que este nuevo gobierno continúe con una política muy tibia con la dictadura de Ortega y Murillo. ¿Por qué seguirá los pasos de Manuel López Obrador, quien ha guardado silencio ante tantos atropellos a democracias y respeto a los derechos humanos? No hay que hacerse ilusiones, no van a haber cambios. México es un país que simpatiza con la dictadura y eso no va a cambiar, eso hay que estar claro. Gobierna el mismo partido autoritario Morena de Andrés López Obrador y van a gobernar con una mayoría aplastante en el Congreso, van a hacer y deshacer, poder reformar las leyes de rango constitucional, hacer cambios en áreas delicadas, etcétera, etcétera, sobre todo en el Poder Judicial y en el Poder Electoral. En un escueto mensaje en su cuenta de ex la presidenta electa agradeció a Daniel Ortega por sus felicitaciones, pero se rehusó llamarle dictadura a su desgobierno. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.